¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daicon, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre Mike, Duki, Frijo y el manager del coque. Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. Al parecer el último mes del año es donde más se desataron controversias y lo peor es que aún no termina. Ahora hace poco el manager del coque advirtió a Duki que no se meta en lo que no lo llaman porque de ser así podría recibir una paliza. Esto lo dice porque como ustedes saben, Duki opinó sobre el coque y Yao Cabrera. Así que un par de gente no le gustó que alguien de gran alcance desmintiera la peli. A continuación les dejo lo que publicó. Buenos días gente, ¿cómo están todos locos? Buenos días, hoy Tandil explotamos, guacho, Tandil explotamos. Me levanté y estuve viendo un par de cosas, un par de boludeces. Claro que yo fui el manager de Yao Cabrera, sí, yo fui el manager de Yao Cabrera. Yo fui el creador de Yao Cabrera, pero amigo, eso se cortó. Se lo cortó hace rato, collado, el que sabe la verdad, se cortó hace rato. ¿Y quién le dio la data? Sí, fui yo, guacho. Fui yo por el coque que está conmigo, arranchamos juntos, nos manejo yo. Y esto es así, amigo, así que se mete como nosotros los Duki. ¿Saltista, blá? ¿Pescado vos? ¿Pescado? ¿De dónde saliste? ¿Quién te invito, boludo? ¿Te entierro? ¿Saláme? ¿Eh? Acatate, guacho, porque le hago una paliza, vos. Le hago una paliza, sé lo que pasa, es un resentido envioso, porque vos no le pudiste pegar a nadie por lo tuyo, así es mentira. Con nuestro, guacho, es realidad. Realidad, sí, respetá a los pibes, respetá a los rangos, porque vos sos tremendo logi, ¿eh? Logi, gato. La última que digo, guacho, se hacen los piolas, los cantantes, todo y van a grabar a Piedra Buena. Firman en Piedra Buena, que es mi barrio, donde nací yo. Así sabe qué, ahora que uno vaya a firmar Piedra Buena, no lo voy a dejar firmar más Piedra Buena. Dijo, que alzó un par de historias diciendo que nadie le podía dar una paliza al Duco. No están en canal, no están haciendo video en Instagram, corta la gocha. Así que nada, amigo, dejen de comerse el flash, hacerse los turros. Que, que, es pura peli, amigo, pura peli. Por la plata vale el mono, amigo. Y yo conozco a mis amigos, mis amigos son reales. A mí me parece, mirá, los conocemos todos hace mucho, y los turros, los turros no son. Yo lo vi en el camerino escondido, pueden preguntar al Big Day. El Big Day estaba ahí, viendo cómo estaban todos escondidos. Así que si ustedes le quieren dar una paliza al Duco, son todos unos gatos. Van a correr, amigo. Así que hasta ahí quedaba todo, pero ahora Mike de nuevo le tiró a Frijo y a Duki en un par de historias diciendo que dejara de frontear. Esto lo hizo porque Frijo en sus historias se la pasaba compartiendo sobre las fechas y sobre cómo lo trataba la gente en sus shows. Básicamente, Mike sintió que Frijo estaba presumiendo que él tiene más que los demás. A continuación, les dejo las historias que Mike publicó. Mientras la gente sigue haciendo cosas para tener fama, nosotros nos vamos a Uruguay, vamos a romper el show. Tenemos giras, tenemos todo, gracias a que nos esforzamos. Pero nada, les vuelvo a decir, los chorros están en otro lado. No crean todos los que ven ahí. Bueno, vamos a hablar de la cosa clara, porque soy de trama duro del país. Y acá tranquilo que mando unos vagues. Y acá tenemos el club, el club, el club. Y acá tenemos todo el periñón. Todo tu fronteo, todo tu fronteo. Es un mi fin de semana. ¿Estamos? Todos viajamos, todos giramos, todo eso. No te hagas el loco, no te hagas el pillo ni nada. Que el respeto te lo diré yo. Los pies estaban al lado de la casa porque estaba yo. Sin nadie te quería. Yo le preguntaba a Frankie, cómo mi hijo se juntaba con vos. Dale guacho. Porque te revan, boludo. Cagaba los palos todos. Yo te iba ahí, como siempre. Bien. Y no hay que sacar por nada. Y nada, cambia de familia. Cambia de guacho. Y respeto a los rangos. Yo tengo más de 7 al nivel carrera. No voy a traer nada ahí. Artista con artista. Freestyle con freestyling. Youtuber con youtuber. Puta con puta. Y huele bicho con huele bicho. Como mi hijo Rufo. Puede tener el mejor equipo, pero si sos suplente, papu. No te deciden nada. Amigo, te creo que la gente se te cae de risa. Pero todos no nos cagábamos en modo de risa. Yo no, porque siempre fui un video bastante bueno con la gente. ¿Viste? Y no, no me arroscaba. Siempre decía, no, es un guacho, es un guacho. Pero allá no se lo hace un guacho. Siempre piste un pelotudo, va a ser un pelotudo. Todos lo piensan. Que ahora hagan tema de la gente y que crezca. Y ya no te importa que sea un pelotudo. Pero siempre pensaba que sos un pelotudo. Si sos un pelotudo. Tampoco quiero pegar a ningún nene ni nada. Solamente respetemos los rangos. No hay problema. La policía estaba y si no estaba. A veces estaba. Estaba diciendo que alguien tiene que ir. Si preso, no preso. Estamos todos locos. Después tenés un carro pintado dentro de un escenario. Fas el poli. What the fuck? Igual yo sinceramente me cago de risa. Creo que te amo, pero yo te conozco como sos. Si le dices salsa, no puedo contento. Yo ni estaba. Calaza ya conmigo unos buenos bifes. El otro es un verga. Tiene más que agregar. Y nada, vamos a seguir haciendo música. Dejemos de darle tantas vueltas a esto. Vamos a dejar las cosas claras. Porque si no, cualquiera saca dos temas. Eso sube en las nubes. Y bueno, este es el primer video de hoy. Habrá otro seguido a este. Porque Frijol le tiró a Chiki. Y Néstor también le tiró a Duki. Así que activen su campanita para que no se pierdan esos videos.